Escucho sus propuestas. ¿Nadie se ofrece? Yo. Yo me ofrezco. Juan es el hombre de costa. Me vale lo mismo. Silencio, silencio, por favor. Orden, señores, orden. Silencio, por favor, señores. Es la casa de Dios, silencio, por favor. Señores, por favor. Silencio. Silencio. Mi bolsa es tarde, mejor. Quédate un poco más. No, 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 es tarde, mirá. ¿Pero qué? ¿Se te rompe el hechizo? No, en serio, me voy. Está bien. Yo te acompaño. Quédate, quédate un poquito más. No, Horacio, no, no. ¿Por qué? No, ¿por qué? No, porque estoy mal, Horacio. Yo también estoy mal. Pero estoy perdida y... ¿Y qué? Seguramente sos la persona con la que... no voy a poder reír, llorar, emborrachar. Pero no, estoy confundida y esto es peor, Horacio, mejor... No, no, no. Vos sos un gran tipo y no merecés sufrir tanto. No, no, no. Mi chau. Mi chau. Te voy a ver, mi chau. No, no, no. Toma. Anita. Tenés que comer si querés recuperarte. Déjame sola. Ana. ¿Para qué voy a querer recuperarme? Voy a ser un monstruo. El doctor dijo que ibas a quedar bien. No me mientas. Yo sé cómo voy a quedar. Ya no tengo nada. Ni si... Ni siquiera voy a poder mirarlo a la cara. Anita. Me tenés a mí. Yo te amo. Siempre voy a estar a tu lado. Pasaría cualquier cosa por mí. Cualquier cosa. Inyectame entonces. No quiero vivir así. No quiero vivir así. Mis aire. Voy a morir sin sufrir. Quiero terminar con esta agonía. Si me amás. De verdad. Santana. Te lo suplico. No, 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 no. ¡Sáquenme de acá! ¡Sáquenme, carajo! Orden, por favor, silencio. ¡Pueblo de la Cruz! ¡Coraje! Yo les mentí, sí. Pero acá estoy, dándole la cara frente a ustedes. Soy un delincuente, sí. Pero un delincuente que roba y que engaña para ayudar a los que más lo necesitan. No soy un delincuente que trabaja para sí. Coraje no mata. Nosotros, Santo Tomini, Mercedes Tomini y yo, no matamos, no extorsionamos, no amenazamos a la gente, no esclavizamos al pueblo para quitarle el pan a la gente. Ese es Manuel Costa. Manuel Costa es un criminal que se pasea entre ustedes impuremente. Y ustedes lo saben muy bien. Por eso escapó como una rata. ¡Miserable hijo de puta! Yo vine a este pueblo a hacer justicia y no me voy a ir hasta que haga justicia. ¿Necesitan alguien para la intendencia? Yo me ofrezco. Acá tienen a coraje, desarmados, frente a ustedes. Decidan. Me linchan. O me eligen como su líder. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Que hable, te lo juro, me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, porque te amo.